Bueno, amiga, llegó el momento. Estamos entrando ahora en temperatura. Vamos con nuestro termómetro caliente. En este segmento vamos a repasar las noticias que más nos han impresionado a cada una de nosotras en esta semana. Cada una va a decir cuál es su favorita. Al final veremos cuál de todas es escogida como la más caliente. Así que vamos a comenzar. Alice, ¿cuál fue tu noticia más candente en esta semana? Bueno, déjenme ver así porque realmente que sí me da calor hablar de esto. No lo pudimos mencionar en la semana porque pasó ayer y es que Maluma hizo oficiar las cosas con su novia Susana Gómez. Ellos llevan siendo novios aproximadamente tres años, pero después de la relación que tuvo con Natalia, Maluma no quería hacer las cosas tan públicas y tanto en redes sociales. Así que bueno, ayer la sorprendió con este beso porque hablé con la publicista de Maluma y le dije, cuéntamelo todo. O sea, ¿se lo esperaba, no se lo esperaba? Y me contó que no se lo esperaba, que fue una sorpresa también para ella. Por eso como que se queda así y yo estaba atrasito de ella. Sí, casi, casi que yo también estaba ahí participando en el beso y vi ese momento tan divino. Así que para mí sí que fue lo más caliente de la mesa caliente de toda la semana. Vamos a ver, ¿quién sigue? Gigi. ¿Ah, yo? Sí. Bueno, a mí yo quedé preocupadísima con los piojos, de verdad. Los piojos de los niños, ¿ustedes se acuerdan que hablamos de esto esta semana? Que dicen que los niños con piojos no deben ser excluidos de la escuela. O sea, que ahí esto es piojo para todo el mundo. Acepten los piojos de la escuela y después llévenselos para su casa. Y eso a mí me preocupó. De hecho, hasta me pica otra vez. Te vas a despensarlo. De pensarlo, de pensarlo me pica. Esa para mí fue porque, bueno, dicen que no es malo para la salud, pero... No, pero usted pica. Sí, pero es pesadísimo, además. Y yo sí creo que los niños deben de... Ah, o sea, que crees que es la mejor la niña. A la casita. No, pero a ver, la mejor la niña. Ah, a ver, la mía. Espérate, espérate, espérate. Está buena, pero a mí la que más me llamó la atención fue la reportera que fue, o sea, tomó toda su inteligencia y usó todo lo que tenía a su alcance para proteger el micrófono en medio de la tormenta, en medio del huracán. Pues ella usó un condón para proteger el micrófono. Amigos, déjenme decirles, esos micrófonos son carísimos. Si ustedes saben, todo el mundo quiere que protejamos todo el equipo. A mí se me han caído micrófonos y me vienen gritando, ¡ay, no! Cuidado, cuidado. ¿Y qué ha hecho en ese momento? No, no, no lo tuve que proteger de la intemperie, sino tal vez, o sea, quién sabe, una sombrilla. Pero bueno, yo creo que esa fue la mejor, así que vamos a ver cuál es la noticia ganadora, la más candente. A ver, ¿qué le va a hacer explotar este termómetro? A ver. A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡El beso de ganadora! ¡Ay, no es que vamos a revivirlo otra vez! ¡Ah! ¡Ahí está bien! ¡Ay, mírenme! ¡Ahí estaba yo atrás! ¡Ahí! ¡Bien emocionada! ¡Ay, no! ¡Estuvo precioso! ¡Muy bien! ¡Ya sabía yo que no! ¡Miren, miren! ¡Puedes ver si ponen mucha atención! ¡Ahí está Diego! ¡Ay, no! ¡Yo sabía que los viejos no iban a ganarle al beso de Maluma! Escogiste una de milagros esta semana. ¡Nosotros! 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 Gracias.